¿Por qué el dueño de mi inmobiliaria no le cobra nada a los propietarios e inversores que venden con nosotros? Es de terror, en él no repercute, pero en nosotros los vendedores sí, dado nos llevamos solo el 14-15%. Bueno Manu, la verdad que no veo el negocio de que vos estés en una inmobiliaria en la cual te llevas el 14% de la comisión total, excepto que vos Manu no tengas negocio, y si no tenés negocio, lo que tendrías que estar haciendo en esa inmobiliaria es aprender, aprender y no preocuparte si vas a ganar 500 dólares por mes, 600 dólares por mes, 400 o 1500 o 10.000, porque estás aprendiendo, pero eso tiene que ponerle un deadline al aprendizaje y decir, en un año y medio, dos años voy a aprender todo el proceso, voy a meter todo lo que pueda en la negociación, voy a meter todos los procesos para ver cómo se venden propiedades, y una vez que lo sepa, voy a armar mi propio negocio, y ahí está la aposta, y nosotros por ejemplo en De Inmobiliarios nos queremos asociar con gente que sea dueña de su propio destino, es decir, dueña de su propio negocio. Si vos Manu tuvieses tus propios clientes, no te estarías quejando de que te comparten el 14% de propiedades, a las cuales no le cobran nada al propietario o vendedor, y le cobra quizá 4 puntos al comprador, que después negocian en 3, y de los 3 puntos que son 3.000 dólares, te queda a vos el 14%, es decir, chirola mal, cuando te podrían quedar de 7 puntos, el 70% en una red como De Inmobiliarios, pero es solo para corredores inmobiliarios matriculados, por lo tanto tendrías que ser corredor con experiencia matriculada y tener tu propio negocio. Si no querés estudiar la carrera, porque te da vagancia que estudiar los 2 años, no querés generar tu propio negocio porque no querés hacer prospección, que es el negocio, el negocio es hacer prospección, después de esta prospección vos se lo podés pasar a otra persona que sea más talentosa que vos para venderlo, que es lo que está haciendo tu jefe con vos que te paga 14%. Entonces esto creo que va más por un concepto más filosófico, amplio, nos vamos más arriba, que es vivir en la queja o en la acción. Si vamos a tomar que vos estás aprendiendo, no tendrías que estar quejándote de que te comparten el 14%, tendrías que estar agradeciendo el 14% que te comparten. Y estás aprendiendo. Aprendés y encima ganás una moneda. Podrías estar aprendiendo sin ganar nada. Pero por otro lado, si vos ya sabés todo lo que estás haciendo, lo venís haciendo hace 3 años y no estás aprendiendo nada porque hacés siempre lo mismo, ya está. Ponete a prospeitar, dedicale la mitad de tu día a conseguir clientes, propietarios, vendedores motivados, con NURC, necesidad, urgencia, realismo y capacidad, que muchas veces lo hablamos acá. Y esos clientes te van a dar un negocio entero en el cual vos vas a tener el poder de negociación. Y si vos tenés tu propio negocio, vos podés elegir si vas a RIMAX, si vas a Keller Williams, si vas a Century 21, si vas a Coldwell Banker, si vas a Grupo Mega, si vas a Inmobiliarios o donde fuese. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? La base de este negocio es tener la prospección. Después, hasta podrías delegar la captación, ni hablar la venta, ni hablar la negociación, ni hablar el cierre. Si vos sos dueño de la prospección de un negocio, te vas a llenar de oro, porque si te están compartiendo el 14%, quiere decir que el dueño de tu inmobiliario se está llevando el 86% sobre productos que laburas vos, pero que él trajo. Sin su producto, vos no tenés nada. Sin tu trabajo, él tampoco. Pero sin embargo, tu trabajo es reemplazable. Si no lo vende vos, contrata a otra persona, le pago el 13 en vez del 14 y lo vende. En cambio, si vos sos el que tiene el dueño del negocio, es al revés. Vos tenés el poder de negociación y yo, como dueño de inmobiliario o de una red inmobiliaria, o de lo que fuese, una franquicia o lo que fuese, te tengo que convencer a vos de que vos traigas tu negocio acá. Por lo tanto, está buenísimo. Te da poder de negociación. Sos posta dueño de tu propio destino. Como dice el poema ese de la película, no me acuerdo cuál, pero era buenísimo. Muchas gracias, Manu, por la pregunta.